hola gente cómo les va roberto piazza de nuevo otro día de trabajo yo los días de trabajo estoy vestido así de spores y collar me ven bien ahí ahí y bueno ahí ahí hola 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 bueno sí sin afectarme sin nada porque estamos trabajando a full tercer día de trabajo en la mesón piazza en buenos aires para armar la colección joyas reales como les dije ayer vamos a ir mostrando de a poquito miren lo que es este pectoral es todo cristal engarzado bordado a mano en cristales y paillet y demás sobre crepe después tenemos esto miren qué belleza esto es paillete el paillete es la última moda el paillete es la lentejuela tela de paillete miren qué belleza como viene así bien elastizado ajustado y abajo llega a un degradé divino en godet obviamente que puesto queda fantástico tiene una manga de gasa gigante que llega hasta el piso con una sola manga con una ala es brutal este vestido es brutal y hace juego con este que también es en degradé en azul y plata manga tres cuartos bien sirena 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 y abajo abre en godet precioso precioso elastizado también queda muy lindo es un vestido muy clásico muy señorial pero miren qué linda lentejuela bien elastizada muy clásico muy señorial muy ponible como dirían ahora muy ponible para la palabra que detesto ahora tenemos otro en azul que esto es esto es tulis gibre gibre es el cristal de roca molido solo que ahora no sé si viene cristal de roca no creo pero bueno tenemos un montón de vestidos más tenemos este que está acá lo muestro rápido está vendido ya está muestro más y vamos a ir ahora a las chicas que están trabajando con varios vestidos que es una tortura porque son es una mezcla de paillet con gibre y cristales entonces se imagina que combinar todo eso y cuando la tela es de paillet les cuento a los que no saben cuando viene ya la tela de paillet viene no viene bordada a mano viene comprada entonces a veces tiene un hilito que uno dice hay mirá un hilito y lo agarrás tipo bigote lo tirás y no se escapa todo entonces hay que agarrar uno por uno cada lentejuelita y cada hilito porque si no la mujer queda en bola en el medio de la fiesta y acá la nena está pegando miren sobre este vestido que es de tul es de tul está pegando estas brochas de usuarios que son soñados en color oro cristal es un topacio más bien un oro y el vestido no se ve muy bien acá el color en el vídeo seguro en el vídeo como se llama yo en español perdón en tul con gibre oro es un vestido muy clásico muy muy simple después falta terminarlo y ponerle acrín en el ruedo etcétera etcétera para que abra no y acá tenemos otro que está en terapia intensiva al pobre desgraciado que es dorado pero qué pasa le han metido la uñita a alguien no sé dónde y se desbordó entonces ahora hay que ir buscar la lentejuela bordarlo de nuevo y como es como hacía mi vieja en la época de los 50 levantar el punto de la media eso se llamaba que se hacía así en santa fe y acá vienen estos broches divinos de cristal soroski que van a ir en este vestido que es igual también estos todos las tizados son todos ellos muy sexys muy ajustados con tajos y demás y lleva en el escote y en el en el ahora le muestro como que ha terminado en el escote en el centro de busto en los dos costados y no sé dónde más hay en la cadena cadera lleva lleva broches tipo rita haybol tipo años años tipo retro vintage y acá está sería acá sería terminado ven como queda está enfundado así que no me van a sacar la funda porque me da fiaca igual lo tienen que revisar porque si encontramos un hilito y la mujer queda en bombacha en medio de la fiesta me suicido eso es cuando la tela es payet yo lo puedo guardar a mano si quiero todo esto yo he hecho vestido todo todo cubierto a mano lentejuela tras lentejuela una pegada a la otra pero la verdad que nadie te lo paga en este momento entonces compramos un buen payet y hacemos un vestido de payet que es la última moda tanto para día como para noche y para gran gala y acá seguimos con este monstruo que está todavía uy este tiene este es tiene para largo este tiene para largo miren la cola miren la cola que maravilla esto es para una novia o para una niña de 15 que quiera desmontar la cola luego ok bueno hoy hoy día de trabajo con las dos niñas hoy vinieron dos nada más las otras las otras deben estar con sus amantes o novios o gatos o esposos o no sé qué cosa bueno nos vamos con vicky que está leyendo el corin tallado qué tal qué estás haciendo vicky mirando la agenda que te vas a amar de plata el viernes me voy a amar de plata dar clases y exactamente el lunes porque al lunes a la noche es la fiesta de noticias que me invitaron de revista noticias bueno nos vamos y ahora nos vamos con quién con mi abuela que está abordando igual que las nenas chau nos vemos borda bien eh a vos te hablo che ella vos estás fría por la cita chavala no 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 no